Era una niña alegre y con sentimientos fieles Hija del colmillo blanco y Natsuki finalmente Ella nunca conoció a su madre y eso le afectaba Pero tenía a su padre que hasta la amaba Ella vio como su padre era bastante fuerte Y ella decidió entrenar para ser igual capaz Frentándose a su hermano y así derrotar Demostrándole a Kakashi que puede ser igual Ideando estrategias a pesar de su edad Kakashi vio su inteligencia, dedicación y mal Tomando una decisión, entrenar los dos Ya que Shira era fuerte igual que su hermano mayor Pero este destino le traería un gran dolor Al ver a su padre que se suicidó Eso le dejaría un hueco en su corazón Y hace cambiar su alegría para un fuerte dolor La vida le arrebató su alegría y bondad Quedándose con una horrible soledad Una vez en su interior pero A pesar de todo su felicidad volvería Una vez más Los días pasaron Ella no era como antes pero una trágica noche Ella fue secuestrada Kakashi fue tras su hermana Pero había llegado tarde Su hermana era una hinchuriki Kakashi no quería que sufriera más Le borró la memoria así alejarse de ella Hasta que supiera la verdad Habían pasado los años Shira siempre estuvo solo Signado al equipo 7 y Kakashi como sensei Este se armó de valor para decirle la verdad Pensando en que Shira lo iba a odiar Pero ella lo que hizo fue Abrazado con fuerza En ese instante fue atacada la lea Por shinobis de la niebla Ellos querían a Shira Ella sin pensar lo fue con ellos Para que no destruyera la villa Le dijo a Kakashi con una sonrisa Me sentí feliz de ser como la novia La vida le arrebató su alegría y bondad Que él no se con una horrible soledad Una bestia en su interior Pero a pesar de todo su felicidad Volvería una vez más La vida le arrebató su alegría y bondad